Hola que tal hermanos, como están? Yo soy O'Godzilla y el día de hoy vamos a hacer la quest Priest in Peril Para esta quest vamos a necesitar matar dos niveles 30 El primero que vamos a matar en la quest va a tener que ser sin Mage, o sea Range o Millie, no hay de otra Y bueno, para esta quest lo que vamos a necesitar van a ser 50 Pure Essence o la otra Essence, no importa Y una Bucket, ahora, bueno algo de comida, yo exageré bastante pero está bien Yo siempre exagero bastante Y bueno, vamos a necesitar Barrock Teleports, van a acelerar esto Y Stamina Potions, y bueno, si el dinero no es problema para ustedes pueden comprar 4 Lumberyard Teleports para acelerar todavía la quest lo más que se pueda Entonces, este, bueno, el camino que voy a estar usando todo el tiempo va a ser de aquí del centro de Barrock Hacia, bueno, el Lumberyard te lleva justo aquí Y nosotros vamos a abrir esta puerta y vamos a ir por todo este camino Hasta acá, a esta área donde está la iglesia Entonces, bueno, para empezar la quest hablamos con King Roald Roald O Roald Y bueno, le vamos a decir que buscamos una quest Le vamos a la opción número 1, Sure Y listo Ahora vamos al Lumberyard, o sigan el camino que les enseñé Y bueno, de aquí bajamos Abrimos esta puerta Y seguimos el camino Ya que llegamos aquí Vamos a querer, este, ponerle Knock at Large Doors Y vamos a escuchar una voz Que nos habla Y bueno, aquí le vamos a dar la primera opción Y le vamos a dar la primera opción Ahora lo que nos va a pedir esta voz Que escuchamos del otro lado de la puerta Es que matemos al perro que está allá abajo Este, esto no es credal de animal ni nada Entonces, abrimos la puerta El trapdoor, bajamos Y vamos a ver al perro guardián Aquí está, Temple Guardian Bueno, según yo es un perro, ¿no? Parece O tal chance no A lo mejor no Bueno, el punto es matarlo Y bueno, ya una vez que lo hayamos matado Simplemente Vamos a volver aquí arriba Y vamos a hablar con Otra vez en la puerta Y bueno, les pareció muy cagado Este, vamos a usar Barok Teleport Para ir con el Rey otra vez Ya que hablamos con él Le platicamos que matamos al perro Que estamos orgullosos Y nos dice que somos unos pendejos Que ese perro era quien protegía Y pues bueno Ahora necesitamos ir a un banco El que ustedes deseen Eso no importa Creo que yo voy a usar El de Edvilge Para hacerlo más rápido Si no vayan al que está Al lado de Barok A la salida Les queda mejor Yo porque traigo estos Pero bueno Vamos a dejar la comida La verdad El otro nivel 30 No hace mucho Y bueno Simplemente vamos a Traer la cubeta Y vamos a traer 25 De las esencias Que nos pidieron Entonces a ver Bueno Simplemente Dejamos estos Bueno, nos llevamos uno Y vamos a traernos 25 De estos Entonces bueno Ya Nos vamos para otra vez De regreso Para allá Hacia el templo Y bueno Ya que llegamos Lo que queremos es Descentrar Y vamos a Matar A un monje Que tenga una capucha O sea Que tenga Como casquito El rojo A cualquiera de los dos Y nos tiene que dar Una llave Ya que nos tiene la llave Bueno La vamos a agarrar La golden key Vamos a salir de aquí Vamos a ir a donde Estaba el perro Y bueno Bajamos Vamos por aquí Abrimos esta puerta Y vamos aquí Al centro Y bueno Y bueno Fue el primero Ahora usamos la llave En ese monumento Y vamos a intercambiar La llave Ahora con la cubeta La van a usar En el centro Aquí en el well Se tiene que llenar Con agua Marky water Y bueno Vamos a salir Otra vez Al templo Y simplemente Entramos Ahora vamos a subir Al segundo piso Luego al tercero Aquí en estas escaleras Subimos Y vamos a ver Aquí en la cárcel Adressel Vamos a usar Esa llave En la cell door Y bueno Va a decir Que bueno Que encontré Esta es la llave Vamos a entrar Vamos a hablar Con el Y ahora salimos Y vamos a usar Esta agua La blessed Ah bueno Lo que va a hacer Este cuate Es que nos va a hacer La murky water En blessed Entonces ya que se diga Blessed Vamos a ver En este coffin Y bueno Ya que vean Que pasó eso Volvemos a entrar A la puerta Y vamos a hablar Con dressed Otra vez Ahora Simplemente Este Bajamos las escaleras Hacia afuera Del templo Y vamos de vuelta A donde estaban Los monumentos Donde sacamos La llave La llave Mujer Mujer Hay una Lave Subtitle Mujer ya que estamos aquí vamos a abrir la puerta y vamos a encontrar aquí a Dressel aquí abajo, entonces le vamos a hablar y bueno nos va a decir que para volver a purificar este lugar y bla 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 va a necesitar 50 Pure o Runescence entonces bueno nos va a pedir, lo tenemos que traer así sin nota, o sea en el inventario hablamos con él y le damos la mitad usamos Baroque Teleport y bueno vamos al banco ya que llegamos al banco lo que vamos a querer hacer es dejar la cubeta y agarrar un Lumberyard Teleport si es que lo están usando agarramos las otras 25 Runescence y bueno un Stamina Potion para correr y bueno vamos de regreso otra vez al templo a darle la otra mitad ah ah y bueno le vamos a dar la otra mitad a Dressel y quest completada listo nos van a dar un quest point 1406 de Project XP esta daga que es fuerte contra los lobos y la ruta a Canifis que es la ciudad que está aquí al lado y pues bueno eso es todo para la quest de hoy y espero les haya gustado si les sirvió por favor regalenme un like suscríbanse para ver más videos y si necesitan cualquier cosa escríbanme en los comentarios eso fue todo por hoy hermanos nos vemos en el siguiente video que estén bien nos vemos bye